Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y el Ejército Nacional pidió perdón a la familia y a la comunidad por el abuso sexual de una menor de edad por el Teniente Raúl Muñoz Linares. El acto se cumplió en la vereda Flor Amarillo, en Tame. En un acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de excusas públicas a la víctima de un caso de violación sexual contra una menor de edad por parte del Teniente Raúl Muñoz Linares, el Ejército pidió perdón en la vereda de Flor Amarillo, Tame. De todo corazón, como colombiano, como padre, como hijo, como comandante de la Fuerza de Tarea Quirón y en nombre y en representación del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando del Ejército Nacional, reitero mis más sinceras disculpas y me solidarizo con el dolor de todos y cada uno de ustedes. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón fue el encargado de pedir perdón a la familia y a la población. Acto público de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por la violación de la entonces menor D.E.C.Z. Uno de los requisitos para la continuación de la vida social e individual luego de vivir en conflicto armado interno es precisamente la reconstrucción del tejido social y de las relaciones de confianza entre individuos e instituciones. Justamente es el motivo que nos convoca hoy en este escenario. Reconocer los errores y pedir perdón es indispensable para lograr la reconciliación. Hoy motivados por esa búsqueda del perdón, de la reconciliación y de seguir adelante como sociedad y como país, más allá de cumplir con una medida de satisfacción decretada por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, nos hacemos presentes en este espacio en representación del Ministerio de Defensa Nacional y del mismo Ejército Nacional. El alto oficial dio a conocer como D.E.C.Z. a la menor que fue violada por un miembro de la Fuerza Pública. Para realizar este acto de reconocimiento, de responsabilidad y expresar nuestras excusas ante la víctima, que por solicitud de la familia mencionaremos D.E.C.Z., quien fuera víctima de vulneración de la integridad personal y la libertad sexual cuando tenía 13 años de edad, por el actuar de quien en su momento era un militar activo del Ejército Nacional. En hechos ocurridos el 2 de octubre de 2010, en la vereda Caño Camame, del municipio de Tame. Situación completamente reprochable, que no están acordes con los postulados de defensa de los derechos humanos, con los principios del derecho internacional humanitario, ni con las garantías hacia las comunidades a las cuales nos debemos. Hoy quiero expresar mi solidaridad a D.E.C.Z., a sus padres, hermanos, así como a todos sus familiares y demás personas que fueron afectadas de alguna u otra manera sufriendo este daño irreparable. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón recordó el tiempo que ha pasado cuando sucedieron los hechos. Han pasado ocho años y soy consciente que los recuerdos de estos acontecimientos que ensombrecen a la institución militar y a la importante labor que a diario desarrollan los hombres y mujeres que la integran, ofrendando sus vidas para la protección del orden público, siguen vivos. Y entiendo que estas palabras o cualquier otra medida de reparación no van a rezar sin la tristeza y el dolor que se causó a la familia y a la comunidad en general. Sin embargo, quiero transmitirles y reiterarles el compromiso indeclinable que tiene el Ejército Nacional para garantizar que esta clase de hechos no se repitan en el futuro. El acto se llevó a cabo en la vía principal en el centro poblado de Flor Amarillo, en municipio de Tame. Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!